Honguitos, ya está disponible esta cabeza de semáforo totalmente gratis, para conseguirla, solo deberán ingresar al link que les estaré dejando en descripción y comentario fijado, consiganla rápido, ya que estará gratis por tiempo limitado, no se les olvide darle like y compartir honguitos, porque vamos avanzando muy lento, acuérdense que queremos ser una gran comunidad y llegar a los 30k, por eso apóyenme compartiendo, y a los que no se han suscrito, pues suscribanse, que no se van a arrepentir, bueno, yo me despido, espero y lo puedan conseguir, hasta pronto mis queridos honguitos.